Música Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es Mainstream al cuadrado Y en esta ocasión les traigo ahora si un video bastante breve Es una flash slash new Y más que nada quiero saber que opinan al respecto Pues por ahí publicaron esta imagen ¿Qué dice? Banregio, banco de creadores Asegura tus compras en comercios físicos con tu NIP Hola, ahora todas las compras que realices en terminales con tus tarjetas de débito Se deben autorizar con tu NIP Ojo, dice tarjetas de débito Tienes hasta el 2 de junio para realizar la activación Actívalo en 3 pasos, acuera a cualquier cajero Banregio Realiza una consulta de saldo de retiro en efectivo Listo, tu NIP ya está una firma electrónica A mí personalmente no me llegó No sé si no me llegó porque yo sí los tengo activados o algo al respecto Me gustaría que me comentaras acá abajo si a ti sí te llegó esta notificación, este correito O si no te llegó, si ya tienes tu NIP activado, si no lo tienes activado Si tienes un Banregio cerca, si no Igual les dejo por ahí una tarjetita para que aprendan a cómo activar su NIP en un cajero Banregio Es sumamente sencillo Tengo dos videos al respecto Pero les dejo el último que es el más reciente con la tarjeta Cosmos Y pues la verdad no sé qué opinen ustedes Si esto será cierto o no será cierto Y en caso de que sea cierto les afecta Porque tengo entendido que mucha gente hoy en día usa su tarjeta Hey por ejemplo Sin activar el NIP O sea lo usan con firma autógrafa Y pues lo han mantenido así porque cajeros Banregio digamos que no hay muchos ¿Qué opinan al respecto? Es lo que yo les estoy preguntando Y también yo creo que si va a ser así Lo ideal es que Banregio pues aumente su alianza de cajeros O que por lo menos permita que en esas alianzas de cajeros Pues puedas activar NIP Porque si no va a ser una locura aquí Va a haber mucha gente que no va a poder ocupar su tarjeta de débito física Pero bueno eso sería todo por este video Espero hayan disfrutado este video también Perdón la redundancia Cualquier cosa dejen la caja en los comentarios Si les llegó o no esta notificación Y si creen que sea cierto o no Yo creo que sí es cierto porque se ve que es de una fuente confiable Pero no sé si aplique a todos o solo a las personas que les esté llegando esto Ojo solo tarjetas de débito No aplicaría tarjetas de crédito por el momento Eso sería todo Yo soy Archislas Esto es mainstream al cuadrado Bye